Empezar con cualquier disciplina es complicado, la filosofía en este aspecto no se queda para nada atrás. Entre tantos autores y teorías es muy fácil aburrirte y dejarla de lado así como perderle interés. Por eso, en esta ocasión, tu canal favorito de filosofía, El Seguir de Cassiopeia, te trae top 7 de libros para introducirte en la filosofía. Aclaración. Estos libros son meras introducciones, no estudios serios o académicos. Simplemente son para lectores casuales, interesados o estudiantes de preparatoria, instituto en España. Sin más por el momento, ¡tómete la maldita naranja! Número 8. De línea atomista tenemos Introducción a la filosofía de Manuel Gutiérrez Sáenz. ¡Oh! ¿De qué me estaba riendo? Número 7. De Platón hasta hace rato del caricaturista mexicano Eduardo del Río, Rius. La caricatura es un genero muy común en la crítica política y cultural, pero el genio y pecardía de Rius no se queda atrás en la filosofía. Expuesta de forma amena y divertida mediante dibujos con poco texto en michoacano nos deja ver pequeños resúmenes de las principales ideas de los pensadores más importantes. Y lo más importante tiene dibujito. Número 6. El Mundo de Sofía de Justin Gardner. Quizá el libro más conocido del top y la única novela. El autor noruego Justin Gardner considera que el profesor debe contar historias. Un gran profesor será un gran narrador de historias. El Mundo de Sofía nos relata la historia de Sofía Anderson, una niña de 14 años a punto de cumplir los 15, que recibe cartas de un profesor extraño de filosofía, Alberto Nox. La novela dedica tiempo a un sutil desarrollo de las principales tesis filosóficas, desde Platón a Aristóteles, pasando por Kant, Hegel y Kierkegaard. El Mundo de Sofía es una obra básica para los más jóvenes e interesados en la filosofía. No solo nos cuenta las principales ideas, sino el proceso de crecer, hacernos las grandes preguntas. Y me atrevo a decir que sin su lectura no me hubiera dedicado a estudiar la misma. Número 5. Lecciones preliminares de filosofía del Dr. Manuel García Morente. La obra más académica de este top, Lecciones preliminares de filosofía, mediante 25 lecciones nos va dando las pautas y temas para iniciarnos en el estudio de la filosofía. Desde las ramas de la filosofía hasta las principales problemáticas, pero sin dejar de lado a los autores, pasando por las preguntas de Tomás y Aquino, Descartes, Kant y Heidegger, entre muchos más. Lecciones preliminares de filosofía es una excelente introducción para quien quiera estudiar esta bella disciplina de manera breve y concisa. Número 4. Cartas a un joven sin Dios, de Ignacio Solares. Una de las temáticas más recurrentes en la filosofía, si no es que la más recurrente, es la existencia o no existencia de Dios. Cartas a un joven sin Dios recurre al epistolario. Como su nombre lo indica, en cada carta, el profesor Solares desarrolla una tesis sobre Dios y un poco de su perspectiva de la misma. Con una primera carta llamada Angustia Juvenil, el autor nos deja ver la tesitura de la obra, pasando por cartas como Nietzsche y la nostalgia de Dios, Marx y cambiar el mundo, Kant, el conocimiento de nuestros deberes o Hegel, el Dios en la historia. La obra es un panorama general frente al interrogante de Dios, una duda crucial en la vida de todo joven filósofo y, por qué no, de todo ser humano. En el número 3, no tengo una obra, sino una colección, Filosofía para Profanos. Filosofía para Profanos es una colección que reúne a varios autores y comentadores. Dejando de lado los temas solemnes, Filosofía para Profanos se centra en temas que todo joven atraviesa, respondidos a la luz de filósofos clásicos. Con libros como La Felicidad en Espinosa, La Sexualidad en Foucault, La Libertad según Hannah Arendt o El Deseo según Gilded Luz, Filosofía para Profanos es una lectura amena, ligera y muy fácil de entender. Recurriendo a la caricatura para simplificar las ideas es una excelente opción, no solamente para estudiar filosofía, sino para pasar un buen rato, así como una lectura de calidad. En el número 2 tenemos a la serie Doomies. La serie Doomies es una colección de obras que recurren a la caricatura para explicar cuestiones un tanto más elevadas. Hay un Doomy de casi todo, desde manejar, cocinar o hablar otro idioma. La filosofía por supuesto no se queda atrás, con obras dedicadas a pensadores como Schopenhauer, Sócrates, Hegel o cualquier otro que tengas en mente. Así como también periodos históricos, el Romanticismo, la Ilustración, el Barroco, etc. Doomies es excelente para el lector casual, por su uso de caricaturas y la forma divertida en la cual relata sus historias. En el número 1 tenemos Antimanual de Filosofía del profesor Miquel Onfrey. Miquel Onfrey es un profesor francés y un divulgador increíble, el cual en Latinoamérica no se ha leído tanto. Antimanual de Filosofía es una obra que apuesta más por los temas que por los autores, con capítulos como Hay que prenderle fuego al profesor de filosofía, el mono, el hombre y el masturbador, el arte, la libertad, la razón, pero también la conciencia y un largo etc. Con pequeñas biografías de casi todos los autores, así como fragmentos de obras, caricaturas y la opinión de cada autor, Antimanual de Filosofía lo tiene todo. Es una crítica a la mala filosofía, a la academia aburrida y sosa que solo le interesa a unos cuantos. Por su parte, Onfrey nos trae una lectura dinámica que genera preguntas y que te presenta la filosofía como lo que realmente es. Una divertida actividad humana. Esto ha sido todo por esta ocasión, si te gustó este video compártelo con tus amigos y déjame un lindo comentario. Si tienes otro libro de introducción a la filosofía, el cual no mencionamos, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Guillermo y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.